Tenemos justamente unos anuncios que van a ser importantes de qué se viene. Vamos a hacer tienda en vivo y en directo. A montar una tienda en vivo y en directo, Leo y yo. Y, Leo, ¿qué más es una tienda? Se la vamos a regalar a uno de ustedes, ¿sí? Ojo porque lo vamos a hacer una vez al mes. Una tienda vamos a hacer en vivo una vez al mes. La vamos a montar con un producto, un producto que vamos a escoger en vivo, un producto que sabemos que ya va a vender, sea un producto de catálogo público, sea un producto de desarrollo. Y se la vamos a dar a la persona que esté ahí. Vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer unas vainas bien chéveres para que cualquiera de ustedes tenga la oportunidad de arrancar. Bueno, Leito, hoy estamos solos, alonsos, como diría mi hermano, alondritos. Marica, pero tenemos una dinámica muy importante de que contarles. Hay un anuncio porque se vienen cosas muy importantes. Y esto viene derivado del comportamiento de la comunidad. Y de, ¿vamos a premiar? A uno diría que, ahí no diríamos que vamos a, ¿cómo es que se dice, Leo? Vamos a, hoy van a pagar justos por pecadores. En este caso, vamos a premiar justos por pecadores. Bueno, pero tampoco no es así tampoco. No, mentira, no. No, mire, lo que pasa es que las personas que están dentro de la comunidad, dentro de los grupos de WhatsApp, vamos a cambiar la dinámica. ¿Cuál era la dinámica que teníamos? La dinámica que teníamos era netamente todo se hacía en la comunidad, ¿cierto? Entonces, hacían preguntas de transportadoras, preguntas de guías, empezaban que quién tiene dinero para pasar a la wallet. ¿Y qué nos empezamos a dar cuenta? Hay muchas personas que están empezando ahorita en este momento y se estaba llenando de un poco de mensajes que no tenían relación ni coherencia con nada. Entonces, ¿qué hago si hay una persona que me salió una novedad, que la señora está en la verja esperando todo el día y no ha pasado? ¿Cómo hago para solucionar? No, madre, vaya y escriba a la transportadora que allá le solucionan. Acá en el grupo nadie le puede solucionar. Entonces, se llena un poco de mensajes que nadie puede solucionar y realmente los mensajes que sí entran las personas. Venga, hagamos un favor, ¿cómo hago una configuración? Que puede ser una respuesta contundente y chiquita y puede cambiarle el rumbo a su negocio, se ve opacado por esos comentarios que no aportan, que nosotros no podemos solucionar. Como decía José, hay cosas que no podemos controlar en el negocio y ya no los vamos a dejar postear en nuestra comunidad. Queremos que la comunidad sea netamente educativa. De mucho valor, que la gente realmente encuentre valor. Y además que les voy a decir algo que nos hemos dado cuenta, Leo y yo, y es justamente que, vean, crean o no, ¿cuántas personas ustedes ven que tengan un canal con una comunidad de YouTube y que la cuidemos realmente? Que ahí estemos pendientes de esa vaina. Obviamente, créanme que esa vaina nos hemos dado cuenta porque mucha gente nos ha dicho, ustedes con nosotros son muy juiciosos y realmente sí, porque nos gusta hacerlo. Entonces, nos hemos dado cuenta que queremos que realmente esto trascienda. La comunidad tiene que crecer más, pero crecer con valor. Entonces, para eso dijimos, Leo y yo, pues marica, nos unimos en esta joda y lo que vamos a hacer es que la gente perciba valor. Y les traemos unas sorpresas de cosas que se van a encontrar para que realmente percibieran valor. Y aquí abajo les dejamos entonces links para que, ojo con esto, suscribas al canal porque créanme que va a aprender muchas cosas. Y ahí viene, ¿qué es lo más bonito? Leo, gratis. Quiero hacer un aporte ahí para que la gente lo tenga claro, ¿sí? Porque es que vamos a, antes de que su merced se va a lanzar una bomba, porque es que lo que vamos a hacer, parece que creo que nadie lo ha hecho ni sea capaz de hacerlo. Entonces, antes de eso, quiero que queden de pronto unas reglas básicas. Todo lo que sea servicio al cliente, servie entrega, envía, coordinadora, todos esos problemas. Si ustedes trabajan con Dropi, en Dropi está el CAS donde ustedes pueden solucionar sus problemas. Ahora, si no le solucionan en el CAS, le solucionarán en los in-house de cada transportadora. ¿Que necesito el número de envía? Ahí hay un buscador que se llama Google, donde está toda la información que ustedes necesitan con respecto al servicio al cliente, ¿sí? Lo mismo con el tema de los retiros de la wallet, ¿quién tiene que me recargue? Si usted no tiene dinero, puede ir a recargar en un banco. O hay otros grupos donde se puede hacer eso. Entonces, dejemos que los grupos, la comunidad del poder del e-commerce sea netamente educativa. ¿Listo? Nada de quejarnos acá. Mire que me hace acordar, marica, de lo que dijo Luchito, parce, que me parece un aporte muy bacano. Y también por esto fue que yo en su momento lo llamé a su merced. Le dije, necesitamos cambiar la metodología del grupo ya. Y fue la enseñanza que nos dejó en el video que yo hice, Godón. Si usted mete en una habitación a diez personas, nueve se están riendo y uno está llorando, ¿a quién le para bolas usted? ¿Alguien está llorando? Claro, papi. Y entonces entra la gente nueva con esa ilusión, parce, de montar su negocio. Y hay uno o dos pirobos de mil ochocientos. Perdone que le digue pena ahí, ¿sí? En esa quejadera toda hora que no, que no pueden. Nunca han pagado una consultoría. Todos lo han hecho gratis, parce. Y todavía quejándose del sistema, quejándose del negocio, parce. Entonces eso no aporta nada, Godón. Y lo que sí hace es desanimar a las otras personas que sí quieren hacer las cosas bien. Me parece, ustedes saben que yo soy muy sincero, José. Yo me voy a poner a hablar cosas que no son, ni a meterle ahí por los laditos. Yo he visto mucha gente ahí que solamente llega a intoxicar, papi. Entonces esto es... No, marica, usted tiene razón en algo. Esto ya está dando unas clases, marica. ¿Quién pasa unas conectadas en las clases, Leo? Yo, huevón. Y empezó una vieja. Ay, pero es que no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? Eso fue el lunes. Ayer. Ni sé qué era eso. Hoy, otra vez, a quejarse de huevonada. Hoy, otra clase que di, siempre la vieja otra vez llegó. Ya me la aprendí el nombre y todo. Marica, compartí pantalla. Un contenido de valor, el hijueputa. Y empieza la hijuemadre esta a quejarse. No es que no entiendo cómo se ve esa letra. Está muy chiquita la pantalla. Yo decía, no me crea tan marica. Parce. Es cuando uno dice que la gente tiene su mentalidad. Es y cuemadre el problema de estar todo el tiempo viendo lo malo en todo. Y por eso le va mal. Si usted arranca a ver lo malo en todo. Ahí viene que le va a pasar. Solamente le pasan cosas malas. Pero si usted empieza a ver lo bueno en todo. Es diferente el ejercicio. Entonces, ese mismo mensaje es lo que está contando Leo. Una persona contaminando. Hasta que llegó un punto en que la gente le dijo. Ay, no eres tan cansona. Las mismas personas le dicen, no eres tan cansona. Calcula ese nivel de lo que está causando esa persona. A la gente con toda la felicidad del mundo. Aportar bien de lo que está pasando. Y no, marica. Eso pasa en los grupos cuando alguien llega con mala energía. Con mala energía. De lo que estábamos activos antes. Pues para también. Marce, también. Yo quiero. Y aquí quiero que se comprometa, José. Hay que desmitificar un poconón de cosas. Y también corregir a un poconón de personas. Que contestan. Y que muy probablemente. No están diciendo lo que es. Yo los estaba dejando, pues. Desinforma, güey. Como un hijo de puta, güey. Sí, entonces. Yo veía y como que decía. Bueno, no está tan mal. Pero por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Una persona manda las métricas. Mandó unos pantallazos de unas métricas. Primero que todo, ¿no? Ojo con esto. Primero que todo. ¿Quién revisa estas métricas? Y yo. Uy, papi. Estamos aquí en Colombia. Aquí hay una vaina que se llama etiqueta. O no sé cómo. O la urbanidad de Carreño, papi. Yo puedo ser muy grosero. Pero yo llego a un lado y yo. Venga, hágame en un favor. ¿Quién está por ahí desocupado? Que me haga un favor de pronto. Que sepa más que yo. Pero ¿quién me revisa esto? No. Uy, papi. Nadie. ¿Como si fuera obligatorio? Claro, papi. Uy, marica. Y yo como. Papi. ¿Quién sabe que yo leo el grupo? Yo siempre estoy pendiente. ¿Para qué no? Sí. Porque pueda que se nos infiltre alguien y ta. Entonces, pues a mí eso me ofende. Sí, porque yo siempre. Yo soy una persona que siempre me da un favor. A usted, papi. Que es amistad. Amistad, güey. Yo siempre. Venga, marica. Hágame un favor. Yo le escribo. Gracias, papá. Buena esa. Porque es que. Muy decente. Sí, señor. Una cordialidad, güey. Y más que es contenido gratuito. De buena. Que hay gente ahí que contesta. ¿Sí? Entonces, bueno. Tras de eso. Mandan unas métricas. No sabe uno cuál es el producto. No sabe uno el costeo del producto. No sabe uno el desarrollo del producto. En cuanto a landing, video, copy. Y la gente piensa que uno le va a decir. No, marica. Súbale. No, marica. Eso cambia el video. Que eso mínimo. Nada. Esto no es inventando. Toca que se saquen eso de la cabeza ya. Si eso lo hacen en otros grupos. No, parce. Eso no se puede. Uno no se puede inventar nada, güey. Para poder hacer un análisis de métricas. Hay que mirar el desarrollo del producto. Para mirar qué puede estar mal. Porque uno es donde empieza a atar caos. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, claramente. Si hay alguna persona. Si hay casos en específico. Que uno ve unas putas métricas. Donde el CTR es de 0.8. Y dice uno. Papi. Que uno le está funcionando el video. Pues, de lógica. Claro. Pero es que mira. Ahí tiene todo el sentido del mundo. Y yo esto se lo digo todo el tiempo a las personas, güey. Yo no entiendo por qué. Yo no me explico, güey. La gente aún piensa. Que uno tiene la capacidad de leer la mente, güey. De poner un hijo de puta mensaje escrito, güey. Marica. Den contexto. Hagan la pregunta. O sea, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Si es una pregunta con buenos argumentos. La arma. La estructura. La lanza. Parse. Buenísimo. Y otra cosa. Y menos mal. Y gracias a Dios. La gente en esos grupos escribe. Y no manda nota de voz, güey. A mí me manda nota de voz. Y la escucho pasado mañana, güey. Porque yo me tengo en reuniones. Y cuando hijo de puta escucho una nota de voz, güey. Yo no la escucho ni por el 70, güey, puta. Solamente escucho. Solamente la escucho cuando tengo tiempo. Y ahí viene. ¿Qué pasa? Ese chat se va al inframundo. Y luego me dicen. Joder, es que no. Pero, marica. Me mandas una. Escribir. Yo puedo leer. Pero no me vengas. Es un vaina. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Hay que mejorar la manera en que nos comunicamos. Y hay que tener comunicación asertiva. Ahora otra cosa. Y se los digo de corazón. Nosotros creamos. Volvemos a lo mismo. Creamos esta comunidad con mucho amor. Créame que nuestro proyecto con José no era tan ambicioso. Sí. Realmente era pegando una charladita. Que nosotros hablamos abroso. Y la vaina ha evolucionado a esto. Que nos ha tocado tomar decisiones como la de hoy. O sea, de empezar a lo que va a mostrar ahorita, lo que va a decir José, que no es menor. Es nuestro tiempo, ¿cierto? Para poderle dar mucho valor a la comunidad. Entonces, no se les olvide que nosotros nos reservamos el derecho de admisión. Esto no es una comunidad gratuita. Ustedes entran a la comunidad porque nosotros lo permitimos. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque es de corazón. Pues, o sea, es gratuita, pero es exclusiva. Claro, papi. O sea, si nosotros vemos que hay alguna persona que no está cumpliendo con las reglas. Hay que entrar a ver las reglas. Hay bastante reglas. Sí, claro. Hay unas reglas de importancia. Importancia como no podemos comentar de otras mentorías. Cada persona tiene su mentoría, tiene su canal de YouTube, tiene su comunidad. Sí, no vamos a debatir de eso porque eso sería faltarle respeto a los otros mentores. Cosas como esas que son no faltarle respeto a la gente. Por ahí hay un sticker de José que está rodando haciendo pistola. Eso es una falta de respeto. Yo no sé cuándo le metieron esa vaina a usted. Entonces siento que eso no aporta nada. Y entonces empieza a generar lo mismo otra vez a lo mismo. Dejamos de que sea un canal educativo a ser un canal de recocha. ¡Ah, ve, marica! ¡Ah, usted! ¡Ah, pues el culo duele! ¡Ah! No, parce, eso no... Sí, o sea... ¿O se parece importante que en este momento le damos las políticas para que la gente entienda eso? Papi, sí. Su verse que tiene lectura rápida. Le voy a contar el resumen. Sí. Son varias. No hablar de política ni religión. No vender curso ni mentoría ni compartir enlaces que no sea la de nosotros. O sea, si no es de Leo de Mía, no la pueden compartir ni por el putas. Hay un paréntesis. Hay una persona que está repartiendo el curso de otro mentor que es muy amigo de nosotros. Parce, a nosotros, nuestras mismas personas de la comunidad nos escriben a nosotros. Leo, mira, hay una persona que está haciendo esto y esto y esto. Papi, yo soy sin contemplación. Yo denuncio. Yo denuncio. De una. Se pueden meter en un problema grande. Sea el que sea, sea David Moreno, sea la de Iván, sea la de RoomCommerce, sea la del que sea. Yo mismo me contacto con el mentor y le digo, está pasando esto. Porque papi, es un esfuerzo muy grande el que hace uno para que empiecen a... Ah, que yo, marica, marica, imagínese que tuve ayer una reunión de una persona que quería la información de mi consultoría. Y cuando yo le dije que teníamos un material visual, pues pasé. Me dice, Leo, pero el material es suyo o es de unos videos de otra persona. O cómo se le ocurre, mi papá. Pues yo estoy enseñando con mis videos. O sea, yo no puedo vender nada. O sea, yo cómo lo voy a ayudar con la metodología de otra persona. Eso no tiene sentido. Entonces, también me hizo abrir la... ¿Pero te preguntaron eso, marica? ¿Crees que alguien que está haciendo eso? Claro. Y ya como yo le mostré a su merced, la persona que está ofreciendo dentro de la comunidad. Y lo sacamos. Y antes la gente ofendía. Me escribieron al interno. Ah, pero ¿por qué me saca? Ah, ¿le parece poco usted estar plagiando las consultorías de otra persona para venderlas? A mí, bueno, a otros además. Papi, eso es una cachetada en la cara. ¿Te reclamó? Sí, claro. Me reclamó ahí por el interno que por qué lo había sacado. Pues no por... A ver, ni por qué me eliminaste. Yo no cumplí las políticas. Y uno, uy, parce, o sea... Ah, ¿no le dijiste nada? No, papi. Yo no voy a entrar en una... Ya con este podcast entendió. Sí, claro. Yo no voy a entrar en una controversia con una persona que sí. Ahora, el que no me van a caer es que todos necesitamos comer. No, papi, la propiedad intelectual, eso no tiene precio, weón. Hoy lo mismo me pasó con un hijueputa video del protector de colchón allá, Tomás, mejor dicho, matándose la cabeza haciendo videos y un fulano ahí. No, papi, me hace el favor y me baja esa mierda ya. Nosotros ya tenemos abogados, papi. O sea, en mi empresa... Pero verdad que además de eso hay cosas que la gente no entiende. Y es que este paquete setenta y fue madre para pagar un curso pregrabado a la mitad del precio de lo que vale. Recuerden que las mentorías y consultorías no valen por el curso pregrabado. Esa maricada está en YouTube. Nosotros lo damos gratis. Maricada, no están en el canal de los mentores. Todos tienen un canal con información. El tema es el cómo hacerlo, el acompañamiento, esa vaina... El acompañamiento y todo eso es diferente, el ejercicio. Entonces, ¿de qué le digo usted? Comprar es una vaina pirata, o sea, no joda, marica. Además, unas consultorías como las de nosotros, que es uno a uno. O sea, marica, las consultorías de... Otro de los poquitos que damos es la mierda, ¿no? Poquitos que damos el acompañamiento de la manito, venga, lo llevo. Sí, sí, y ahí yo tengo a Julián, venga, y ya testió y ya está mandando el producto que escogimos el sábado. Porque es chévere, o sea, pues nos acostumbramos a eso y es chévere que la gente entienda que ya cómo va a ser su negocio como empresa. Entonces, eso va, mejor dicho, el que pille quienesas o me digan, papi, yo denuncio porque yo no... O sea, eso no es eso, está mal hecho. Siga, papi. Listo. Sigue. No faltar el respeto entre los miembros de la comunidad. Nos reservamos el derecho de admisión. No desinformar. Esto es importante. Ya lo dijimos por qué, ¿no? No desinformar. Lo repetimos. No hablar de otras mentorías. Es que una cosa es no vender, esta cosa es no hablar. Nosotros no queremos hablar de ningún mentor mal. Todos los mentores para nosotros son buenos. Olvídense. Marica, en verdad, si el trabajo de enseñar, tener comunicación es fácil. Respeto mucho. Enfoque en el tema del e-commerce. No hablar, marica, de la noticia que cayó el huracán Elena, no sé qué, no, ni mierda. Enfoque, e-commerce, e-commerce. Sin publicidad de trabajos, a no ser que autoricemos. ¿Sí? Y no tenemos responsabilidad de alianzas y compras. O sea, nosotros no nos responsabilizamos de que recomendamos algo y usted compró algo. Es problema de que le dé soporte el que está. Ejemplo. Recomendar una plataforma, va a ir a la plataforma. Transportadora, a transportadora. Aplicación, a la aplicación. No lo recomendamos, pero no. Ahora, ahí voy a hacer un paréntesis, Fabi. Lo mismo. Las personas que quieran hacer algo, ofrecer su trabajo, lo que sea, parce, esto es una comunidad educativa. O sea, aborden a José, aborden a mí, nosotros revisamos porque, o sea, esto no es una bolsa de empleo, parce. Aquí la gente entra a aprender. Ojo, canal educativo. Otra cosa. Lo mismo, y quiero reiterar esta mierda porque yo soy el que elimino los mensajes. Y pues si la gente se arrecha, que se arreche, papi. Yo no puedo hacer nada. O sea, ¿cuál es la transportadora que más efectividad tiene? Para, se entienda que las transportadoras y los negocios, si me entienden, la efectividad va por cada tienda. O sea, eso varía en producto, varía en un montón de cosas. A unas personas les funciona una transportadora, ahora otra, ¿sí? La gente ya tiene que dejar, y yo voy a ser un poquito más rudo con eso. La gente debe estar pensando que el negocio es mágico. Y eso, me voy a encarnizar en eso. Papi, el negocio no es mágico. Tome la responsabilidad de su negocio. Investigue usted mismo. Ahí hay hartos canales en YouTube donde pueda hacer eso. Vaya, pregúntele a Google. Hágase un pronenchat GPT. Marica, mire que hoy estaba hablando con Tomás. Y le decía, y me decía Tomás, papi, es que ahí en ese grupo preguntan unas cosas, que claramente están en internet. O sea, ya la gente ya lo quiere ya todo muy molido, parce. Y no es justo. No es justo porque esas preguntas, o sea, esas preguntas que se pueden averiguar en otro lado, volvemos a lo mismo. Llenan el grupo de, ¿sí? O sea, hay cosas obvias. Ahora, si usted está empezando de ceros, ¿sí? Como yo les digo, tiene que tomar una decisión, parce. O sea, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere tomar esto como un hobby? ¿Listo? En la comunidad gratuita. Su merced ve contenido de nosotros, ve contenido mío, contenido de José, que estamos haciendo un contenido muy brutal. No se les olvide seguirnos en nuestros canales, ¿sí? También hay otros mentores que tienen contenido gratuito. Empá, pensen de eso antes de, ¿sí? Yo siempre digo, ¿cómo van a montar una campaña si no saben nada del ecosistema, papi? Esos 60 mil pesos, ¿cómo hace una hamburguesa, godón? Saque a su familia a pasear. Pero no piense que es que con esos 60 mil pesos se va a volver rico. Si no sabe, godón, pues, papi, Facebook no tiene contemplación. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el anuncio de qué se viene para la comunidad. Una vez, ah, bueno, mentira, mira, venga, venga. Me faltó la última, la última, que es la última privacidad y seguridad. Y lo que haremos ahorita en las consultas descritas, que no sean spam. Haga las consultas bien hechas, estructura la pregunta, haga un pantallazo bien hecho, lo que sea. Pero, como no todo en la vida es castigo y también amor, ¿por qué vamos a cuidar mucho todo esto? Vea, pues, nada más y nada menos es que tenemos just... Ay, madre, me lloró. Bueno, tenemos justamente unos anuncios que van a ser importantes de qué se viene. Vamos a hacer tienda en vivo y en directo. A montar una tienda en vivo y en directo, Leo y yo. Y, Leo, que vamos a ver con la tienda. Se la vamos a regalar a uno de ustedes, ¿sí? Ojo porque lo vamos a hacer una vez al mes. Quiero que esto quede en el principio porque después de la vaciada viene la recompensa. Una tienda vamos a hacer en vivo una vez al mes. La vamos a montar con un producto, un producto que vamos a escoger en vivo, un producto que sabemos que ya va a vender, sea un producto de catálogo público, sea un producto de desarrollo, para que usted lo pueda desarrollar, para que se den cuenta cómo se abre una tienda, cómo se busca un producto empezando a hacer sus primeros pinitos y se la vamos a dar a la persona que esté ahí. Vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer unas vainas bien chéveres para que cualquiera de ustedes tenga la oportunidad de arrancar, ¿sí? Eso es importante porque hay mucha gente que está arrancando. Ya los que ya saben, pues, bacano porque nos apoyan, pero yo creo que ya no lo necesitan. Exactamente. Vamos a hacer revisiones de tienda de 30 minutos. Importante, ojo con esto, porque si ustedes se dan cuenta dentro de la misma comunidad, al hacer unos ajustes dentro de la landing, unos ajustes de campaña, unos ajustes en los videos, unos ajustes, parce, pequeñitos, la vaina empieza a funcionar. Nos ha pasado mucho. Si ustedes quieren preguntar ahí dentro de la misma comunidad, parce, casi el 90% de las personas que se les hace esas revisiones de tienda, parce, cambian los resultados y ahí ellos mismos lo dicen. Entonces, vamos a hacer revisiones de tienda, no vamos a hacer dos, vamos a hacer muchas revisiones de tienda. Ojo porque hay que estar pendientes, hay que interactuar con las dinámicas que vamos a hacer, vamos a pasar nosotros nuestros videos. Ojo, debemos estar activos en la comunidad. Realmente lo que queremos hacer es darle un enfoque diferente al e-commerce. Mucho valor y mucho tema educativo. Y lo último, y creo que es la cereza del pastel, creo que esta vaina así, vea, vale, pues cuidado, vamos a hacer clases. Uy, yo había pensado en esto, Leo. Sí, papi. Estaba pensando lo siguiente, nos va a tocar aumentar el plan del Zoom para que conecte más de 500 personas. Porque la comunidad está grande. Sí, señor. Pero bueno, va, clases cada ocho días los jueves en la mañana. Leo yo, Leo solo, José solo, invitados, proveedores, importadores de radioproductos, aplicaciones en vivo y en directo para que ustedes pregunten lo que quieran. Habrán clases específicas, habrán de preguntas y respuestas, pero son clases para la comunidad que vamos a dar nosotros, literalmente, sin un pelo pagando, ¿no, Leo? Nada, quiero que tengan en cuenta el valor tan grande de esto, parce. ¿Sí? A mí me gusta repetir. ¿Cómo es usted? Usted lo vuelve coloquial en lenguaje para que todo el mundo lo entienda y lo reentienda bien. Parce, es que es increíble, Gón. Nosotros vamos a hacer una clase todos los jueves en la mañana. O sea, si usted quiere saber qué es un producto de desarrollo y con quién lo pueda desarrollar. Personas de confianza con los que nosotros trabajamos. Importadores con los que nosotros trabajamos. Proveedores que vengan a ofrecer su producto exclusivo. No es la misma puta mariposa esa que está allá en Dropy, papi, que hay como, papi, eso tiene que haber un ponche, guón. Yo creo que tienen que haber más de un millón de unidades de esas hijueputas mariposas de las del masaje. Oye, la azulita. Sí, no. Vamos a traer proveedores que se comprometan también con nosotros y que nos enseñen cómo es hacer una dinámica de dropshipping, una dinámica de efectividad, que también nos enseñen cómo es un proceso, que también nos enseñen cómo es hacer una garantía. De hecho, ojo, José, ojo porque esto es su trabajo. Vamos a decirle a Dropy que también nos haga el favor y nos dé unas capacitaciones. No hay lío. ¿Válido? Sí, que nos hagan el favor, también nos orienten con respecto a la plataforma, que haya acá dentro de la comunidad del poder del e-commerce, de esos mismos jueves. Bueno, hoy va a hablar Dropy, vamos a ver cómo hacemos una garantía, cómo manejamos la plataforma, cómo nos pueden ayudar un poquito más con el servicio al cliente. Parse, eso es totalmente viable. Sí, pues, pues, hay que decirle a Lucho y ustedes saben que Lucho apoya mucho todo este tema. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta todo lo que vamos a empezar a hacer en la comunidad. Entonces, como dice José, aquí en la descripción del grupo queda el enlace de la comunidad. La entrada es libre, ojo, pero no es gratuita. O sea, ¿qué quiere decir? La entrada es libre, pueden entrar a tener todo el valor, pero no crean que por ser un curso, una comunidad gratuita puede llegar uno a hacer lo que sea. No, vamos a respetar las políticas, vamos a respetar la dinámica que es netamente educativa, no reservamos el derecho de admisión, podemos sacar al que queramos. Si de pronto su merced está en la comunidad y dice, no, esto ya no es para mí porque yo ya soy una persona avanzada y yo estaba acá solamente para buscar lo de las wallets y buscar que me contestara Lucho, pues, parce, ya de pronto ya no le va a servir. Y también está en todo su derecho y dice, ojo, porque el no estar de acuerdo también está bien. Y papi, si a usted no le gustan las nuevas políticas de la comunidad, pero sí queremos ayudar a muchas más personas porque no se les olvide. Si hay nueve riéndose y hay uno solo llorando, papi, nos toca sacar al que está llorando porque ese es el que está mal, papi, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Listo? Entonces, esos básicamente eran los anuncios que tenemos importantes del día. Veo, ¿cambiaste el termo? Sí, papi, usted me lo compré en Cali. Juan Valdés. ¿De cafecito? Sí, estas son las montañas de... Bueno, ya me dijeron que eran las montañas, no sé, como del Huila, papi. Marica, si Juan Valdés ve esto, que nos dé un sponsor, alguna vaina, al menos un mes de café gratis, papi. Porque aquí... Como el de Neki, que fue viral, weón. Ustedes, ese video mío en Neki, marica, ya va a llegar... Vamos a mirar en cuántos... Yo casi nunca he visto, yo casi nunca he visto esa, weón, nada. Pero ese video, parce mío, en Neki, marica, rompió cualquier tipo de paradigma en mi cabeza, weón. 796 mil views. Ahora sé, me fui viral en el amigo TikTok. ¿Por qué TNeki? A otro Neki nos escribió, ¿podemos hablar de no sé qué cosa, no sé qué? Ahí ya, gratis. Sin querer que harías el mismo publicidad, pero bueno, está bien. Sí, no, está bien, pues eso es lo que hacemos nosotros el día a día. Entonces, nada, chicos, este es un video netamente informativo. Como les digo, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. José tiene su canal. Aquí queda, que venga, que Juancito lo ponga acá. Yo tengo mi canal de YouTube. Parce, vayan, nos siguen. No se les olvide, mire, dejar un like y un comentario. Porque mire que, si ustedes quieren algún tema, mire que esto va a ser bien chimba. ¿Sí? Vamos a hacer esto, José. Usted que está hoy desinhibido, mire que usted antes de empezar dijo, Leo, yo voy a estar mucho más activo en los grupos, voy a estar contestando, voy a estar juicioso. Juan también, voy a decirle a Tomás que se ponga la 10 también, porque realmente queremos que esta vaina sea bien chimba. Ahora, mándenos en nuestros canales privados de qué quieren que hagamos videos. Papi. ¿Qué tema les gusta? Totalmente viable. Ustedes saben. Es más, y además que la gente ya nos conoce, ¿no? Entonces, coge este video, leo este video. Marica, bien, me gusta la dinámica. Vayan, le ponen un comentario. Venga, José, aquí en su canal me gustaría ver, no sé, algo de crear marca. O qué putas es una marca que José se haga y se compromete José a hacer un video. Me estoy tirando unas capacitaciones para la gente de la gobernación con unos temas brutales, weón. Nunca a mí ya lo había hecho tan teórico. Siempre era práctico. Pero, marica, están bien vacas los temas. Te voy a tirar esos temas para el tema del canal. Uy, por ahí fue, leo. A mí mire, quiero que escuche unos temas antes de irnos. Ojo con esto. Mire lo que nos estamos capacitando acá. Estrategias de pricing psicológico para e-commerce. Ojo con eso, sí. ¿Cómo aprovechar la gamificación en tiendas online? Papi, nos estamos estudiando. O sea, lo que es el e-commerce, las raíces, mejor dicho, una cosa de locos. E-commerce B2B. Sí, papi, porque usted sabe que yo para el inglés grave. Creación de una tienda para empresas. Papi, estamos haciendo unas capacitaciones aquí que yo digo, parceiro. Por eso cuando su merced me decía que tocaba que para aprender inglés, papi, ya no me cabe. No. Ya en esta PC ya no da. O sea, yo le meto un curso de inglés, papi, y ya, no me cabe más. Se le acaba la RAM. Sí. Por todo lo que usted me está diciendo, marica bacano. Ahora tenemos un cliente en México y le estamos creando una tienda que es B2B, weón. Esa. En México. Excelente. Mire, creación de contenido alto impacto para redes sociales y dropshipping. Implementación de sistema de afiliados en tiendas online, que eso lo hemos tocado varias veces con invitados, weón. Sí. ¿Cómo integrar productos de suscripción en un modelo de dropshipping? Marica, yo eso no lo he podido hacer porque eso funciona. ¿Sabes por qué no lo he podido hacer? Pues la pasarela de pago que hay en Colombia, weón. Papi. Y estaba que le decía, vamos a hacer un convenio. Ojo, el poder del e-commerce, que no me había quedado tiempo para decirle eso, marica, estamos trabajando mucho, weón. También para la comunidad. Ahí viene con una empresa, no voy a decir el nombre, pero es una pasarela de pago, weón, porque mire, Wompi tiene un problema. Wompi solamente se puede poner en una sola tienda. Y ahí ya estamos entrados para los que tenemos más tiendas. Mercado Pago tiene ese puta problema de que se puede reversar el pago. Esta aplicación se va a poder instalar en varias tiendas y vamos a poder hacer ese tema de modelo de suscripción. También para sumerse, nos va a dejar crear links personalizados para todo el tema de high ticket. No, papi, esa gente le está metiendo la 10. Pero, mire, contame, me tienes que contar quiénes son porque vos me acabaste de acordar que tengo un amigo aquí vecino mío, marica, primo de mi esposa más o menos, que él es socio y es el programador de una aplicación también de pago, weón. Hay que ver también. Sí, lo que pasa es que no han implementado el botón de Shopify, weón. Ah, eso es lo mismo, entonces. No, dale mierda, sí. Páfrica, seguro que es lo mismo. Entonces, bien, entonces están en eso, weón, y preciso me abordaron, creo que la semana pasada, el viernes, entonces quedamos en eso, implementar. Yo dije, pero yo hablo con José porque sí, pues a mí me gustó mucho la propuesta. Entonces, miren que todo eso y marica, ahorita lo que se está haciendo con Relicid, esos maricas van a sacar un pocolón de aplicaciones para el poder del e-commerce, weón, o sea, parche, esto, marica, esto va a estar brutal. Yo sé que vamos a cambiar muchas vidas, weón, la verdad que sí. Esto, marica, esto nunca antes visto. ¿Listo? Listo, bueno, está bueno, está bueno. Bueno, demasiada información, demasiadas cosas que le vienen, muchas cosas para la comunidad, entonces ya saben, para cerrar aquí, suscríbase, denle like, compártalo con sus amigos, con su mamá, con su papá, con el primo, con la tía, con el abuelo. Si le gustó, lo mismo que puede hacer es darle like y suscribirse. Y ahí le dejamos todos los links de todos, consultoría, comunidad, canales, Instagram, todo. ¿Listo? ¿Listo? Es como un Oxxo. Se encuentra de todo. Listo, ¿Listo, José Siño? Nos vemos y todo es la próxima, papi. Listo, papi. Listo, Gracias.